El Drifton llega a León por primera vez. Esta ciudad es la segunda y última sede en todo el país, en la que se presenta esta nueva modalidad de competencia automovilística. El evento será el 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la explanada de Poliforum. Anteriormente, el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México fue el primer lugar del país donde se presentó este evento. Para explicar de qué se trata esta nueva forma de competencia automovilística, Alberto Tamé, del comité organizador, explica al respecto. Inicia como una actividad rebelde en Japón, como no se tenía regulado todo esto, nace con toda la ideología de rápido y furioso de autostracción trasera que se van derrapando en las montañas de Japón y a partir de ahí, que nace hace cerca de 20 años, se empieza a expandir a diferentes lugares del mundo y es cuando empieza a regularse. Entonces, la actividad tiene un principio de espectáculo y a partir de la gran difusión que ha tenido la actividad en diferentes lados del mundo es que se empieza a regular y se empieza ya a establecer ciertas reglamentaciones de competencia. En el evento que nosotros tendremos va a ser una competencia, se va a ver un ganador y va a ver un segundo lugar. Esto a partir de la evaluación y de la puntuación que vayan sumando a lo largo de sus recorridos, pues sin descuidar desde luego el origen de la actividad que es ser un espectáculo. A diferencia de una carrera normal de autos, el drifting está dividido en las siguientes etapas. En la parte de competencia, el drifting se divide en dos diferentes tipos de competencia, uno que es individual, en donde los autos participan en un recorrido y se van midiendo diferentes puntos del recorrido, entre ellos el ángulo con el que se entra a las diferentes curvas, qué tan cerca pasa de las marcas, qué tanto humo saca y qué tan espectacular es el recorrido de cada uno de los pilotos. Y posteriormente inicia una serie de competencias en tándem, en donde se van siguiendo un auto y posteriormente se invierte la posición de ambos autos. A diferencia de otras especialidades, el drifting no se mide la velocidad con la que se llegue al final del recorrido, sino la espectacularidad que se haga durante el recorrido. Entonces, básicamente en el modelo de competencia que tenemos va a ser pilotos mexicanos contra pilotos internacionales, primero medidos a través de recorridos individuales y posteriormente en tándem uno atrás de otro. Los participantes en esta competencia tendrán que enfrentarse a dos de los mejores pilotos de drifting a nivel internacional. El objetivo de traer este evento a León es para que los aficionados al automovilismo se acerquen a una nueva manera de vivir la adrenalina en un coche, como lo explica Mauricio Treviño, representante de Matel. Por parte de Matel y de Hot Wheels estamos muy emocionados de estar aquí en esta ciudad trayéndoles a ustedes el Hot Wheels Drifting 2011. Es un concepto diferente para México, es un concepto diferente para nuestra marca. Buscamos traerle una experiencia a nuestra audiencia, a la gente que es fanática de los autos Scala y de la marca, donde puedan vivir realmente como un coche hace una acrobacia. Y fue debido a los mismos fanáticos del automovilismo, por lo que se eligió a León para traer el drifting. La razón que escogemos la ciudad de León es una de las ciudades con más penetración del automovilismo, son los lugares donde más gente conoce también a la marca de Hot Wheels, y era más que obvio y necesario tener un evento aquí donde la gente pueda realmente experimentar lo que es la marca. Los boletos tienen un costo de $200 pesos y para menores de 12 años es gratis. Usted ya puede conseguirlos a través de Ticketmaster. Hola amigos, los invitamos a través de AM.com al evento Hot Wheels Drifting 2011 en el Poliforum León, este 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Pues vemos allá. Muchas gracias. Para am.com.mx, Omar Pereira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!